La clase pública, en realidad en la universidad también las clases son públicas, en este caso nos decidimos salir y a través de la asamblea que se autogestionó de estudiantes de comunicación, acordamos que era interesante poder utilizar este espacio y este tiempo, primero para ver qué pensaban, qué sentían ellos, la manera en que los pueden interpelar como docentes, y poder empezar con un ciclo de spots audiovisuales que justamente aportarían en la acción a toda esta coyuntura tan problemática que tiene que ver con un desfinanciamiento brutal a las universidades, bueno y a los salarios nuestros. En este caso los estudiantes van a realizar unos spots vinculados a la importancia que tiene estudiar en la educación pública, a la importancia que tiene estudiar ciencias humanas, son estudiantes de la carrera de comunicación, pertenecen a la Facultad de Humanas, y bueno, ¿por qué es importante? Bueno, justo acá tenían las opciones para que la universidad pública es una opción para todas y todas, no solamente en ese sentido decimos trabajadores, personas con bajos recursos, personas trans, digamos, como son spots que están orientados justamente a la importancia de la educación pública y su diversidad. Entonces nos parecía importante salir de la universidad, que los chicos aprovechen este tiempo para poder también manifestarse a través de esta acción que termina siendo académica, pero también de lucha. Todo empezó, en el caso nuestro, queriendo avanzar con los estudiantes en algunas cosas que, más allá de la cátedra, nos parecen muy interesantes como mecanismo de comunicación de toda la problemática hacia el resto de la sociedad. En este caso era hacer unos spots sobre la importancia de la educación pública, que estaban en la currícula y que venían justo para la situación. Y a su vez coincidió también con la asamblea de los estudiantes, que hicieron todo un programa de clases públicas, y justo la nuestra coincidió con la primera. Entonces compartimos el espacio con lo que pedía la asamblea y con lo que queremos hacer nosotros. Lo que nos interesa de la cátedra es visibilizar la problemática de financiación de la universidad con as spots, con as spots que muestran y cuenten cómo son las cosas, qué es lo que está sucediendo, etc. ¿Advierte, profesor, que cabalmente los chicos tienen conciencia de la problemática que se está viviendo o lo remiten solamente a que es una cuestión salarial de los docentes? No, o sea, cada uno tiene plena conciencia de lo que le toca. La mayoría de los estudiantes deben tener plena conciencia de que no están teniendo clase. Siempre hay un núcleo o un grupo de gente que tiene un poco más de sentido de lo que está pasando, sentido político, etc. Y por eso la asamblea tiene mayoritaria participación de estudiantes de tercer y cuarto año. Es muy bueno si pueden transmitirle a los estudiantes de primer y segundo año, que son más masivos, pero que sobre esto todavía no están tan compenetrados de la temática de la universidad, que entiendan por dónde va el problema y que si no están teniendo clases o está pasando esto, es por alguna razón, pueden no estar de acuerdo, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo exactamente con todos.